¿Hola? ¿Está llamando al celular de Marinette, tu pan con café? ¿Qué se le ofrece? Alia, ¿pero qué estás haciendo de nuevo con el celular de Marinette? Ya te había dicho que como si lo volvieran a robar iba a llamar a la policía. Esta vez ella sí me lo prestó, lo juro. Pero vuelvo. ¿Y te digo qué se te ofrece? Está bien, te prego, pero mi guardaespalda y su escopeta no, así que están yendo para la casa de Marinette. ¿Cómo que mandaste a ese gorila pa' acá? Esa frilleta no sirve para nada. Dame pa' acá. Ay, hola princeso, ¿cómo has estado? Mira, mira, sí, yo en verdad le había prestado el teléfono, pero ¿para qué me estás llamando? Dios, me cago, debí repasarme el almuerzo antes de querer salir a dominar el mundo. Oye, tú ya perdiste, desde acá puedo oler el olor de tu derrota. Lo que vueles es otra cosa, pero lo que digas, gatonejo. Ya perdió, viejo verde, ahora retréceme mis Miracolas. Checa esto, mariquita, mientras yo tenga mis pelotas bien puestas, siempre va a volver a mí el Miracolas del conejo. Ay, ya, utilizo el Miracolas del perro y su perro es tan intenso que bota chispas. Hola Marinette, te amo. Ay, hola Etienne, sí, por favor, ya deja de hacerme esa broma de te ha mordido un perro porque si no voy yo y te muerdo la pata. Como digas, Marinette, pero lo que pasa es que esta vez no estoy jugando. Me puse a analizar y me di cuenta de que tú has estado mucho para mí y de que siempre estás ahí de canzona insistiéndome de que salga contigo. Así que yo creo que como que ya me gustas y creo que te amo. Tú, ¿te encuentras bien? Seguro que esto no es una broma o que un amigo te puso un reto o algo así. Para nada, Marinette, es que tú sí sabes que la mariquita perdió todos los Miracolas. Bueno, yo no quiero cometer esa misma estupidez y dejar perder tu cola, así que mejor me declaro mi amor por ti. Eh, aún no te creo, ¿seguro que no tiene fiebre ni nada? Fiebre por ti, Marinette, entiende que te amo. Ay, por dos, chao. Al fin el Adrien se dio cuenta que estás bien bonita. Y menos mal, porque a este paso yo ya te iba a voltear la arepa. Sí, pero te acabo de decir que él ya no me gusta y de que ahora solo lo veo como un amigo. Ah, me debes estar tomando el pelo y no como me gusta. No parece moralmente correcto quitarle las pertenencias a una persona después de que se desvive, pero bueno, necesitamos este Miracolas. ¡Alto ahí! ¡Devolución! Ay, pero qué tan pendeja puedo ser. ¡Detente ahí! No, pensé que si le decía detente se iba a detener porque me pasé toda misa y era estúpida y ya volví a perder todos los Miracolas de nuevo. Sí, eres tonta y mereces toda la culpa que te estás echando, pero ponerte a llorar no ayuda en este momento. Gracias, gatito. En serio necesitaba de que alguien me reafirmara que todo esto es mi culpa. Y ahora, ¿cuál es el plan? Fósil, viajemos en el tiempo antes de que te quite los Miracolas. Eso no se puede porque, este, no sé, los guionistas no quieren, así que mejor hagamos otra cosa. ¡Activemos esta bondad! Ay, me siento mucho mejor. En serio, no quería dejar perder la cola de mariné. Y te entiendo porque yo nunca dejaría perder mi frente sota porque la traigo pegada. Bueno, basta, plaga. ¿Te parece si esta noche también me transformo en Gatube? ¿Lativo el cataclismo y nos hacemos una manuela? ¡Por supuesto! ¿Una cajita para que le entreguemos nuestros Miracolas a la mariposa? De pronto, de pronto, aunque me recuerda mucho de que utilicé una similar en el Día de los Héroes, pero ahora no tengo ni idea de dónde utilizarla. Piensa. Anda, mariquita, revuélcate toda esa cabezota y danos una idea. Mmm, mmm, ¡ah! Ya sé, justo estamos donde está el viejito picha muerta que tiene toda la caja de los Miracolas. Pidámosle uno prestados. ¿Y entonces, ya sabes la identidad secreta del Gatubela? No. ¡Ponta! Eres una estúpida, eres... La peor guardiana de Miracolas que ha existido. Usted no se sabe otra, calvo y huevo. Usted aquí no venga a regañarme y arrítame, que siempre es la misma vaina. Lo puedo demandar y decide que me está tocando y el que sale perdiendo es usted. O yo, además de que yo soy la de los poderes, así que usted no me va a venir aquí a estar exigiendo nada. Si no quiero saber la identidad secreta de Gatubela, porque todo de que me meteré en problemas, pues es problema mío. O yo... Está bien, pero no te altere. Ya sé, fue mi error. Además, el capítulo se está acabando. Tenemos que terminar en buenos términos. Así que, ¿qué dices, mariquita? ¿Gonamos? Está bien, pero gané fui yo. No me venga a quitar el crédito. Emily, Emilia, Emiliana. Necesito que despiertes. Estoy harto, harto de lavar ropa. Parezco un esclavo de esta casa. Literal. Mírame, mírame. Necesito acabar con esa mariquita y esa Gatubela. ¡Ahora! Ay, no, usted es el mariposón que ahora se hace llamar monarca acá. Por favor, no me haga nada ni me quite mi resbaladizo vestido. No te haré nada aún. Solo necesito saber dónde está esta afeminada estatua. Venga, ahí se la enseño. Y la estatua también. Bueno, ¿necesita algo más? Sí, gracias. Un cafecito. Se lo irá a traer su madre porque yo me largo. Uy, ese gato se ve tan rico y bonito. Hasta yo le doy. Corre, 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 que nadie te pueda atrapar. No me podrás encontrar. Soy el hombre de helado. Las campanas de la iglesia están sonando. Y un hombre de helado quiere un campanazo. Ayúdenme, me derrito. Me me siento más sofocado que un judío. Genial, suena que va a estar rico la malteada. Sí, lo malo es que va a quedar bien rasosa porque tiene adentro a ese señor. Steven, ambos no podemos existir. Yo voy a convertirme en parte de ti. Y necesito que sepas que cada momento en que ames ser tú mismo, soy yo. Amándote y amando formar parte de ti. Porque tú vas a ser algo extraordinario. Tú vas a ser un ser humano. Cuídalos, Steven. La siguiente pista está en el cascabel de ese gato. Me pregunto qué será esta vez y si al fin voy a poder encontrar la casa de la mariquita. ¡Oh! ¡Abre el hoyo que te van a meter un cataclismo! ¡Abre el hoyo que te van a meter un cataclismo! ¡Te voy a meter mi cataclismo! ¡Activemos esta bondad! Padre nuestro que estás en el cielo No canten tan rápido, Victoria, Gatúbela y Mariquita. ¡Repito! Soy el hombre de helado. ¡Alto ahí, bola de cebo! ¿Acaso no escuchas que las campanas de la iglesia están sonando? Porque la mariquita te va a pegar un campanazo. ¿Un campanazo? No veo ni escucho ninguna campana. ¡Tienes que creerme! ¡Mi intuición femenina nunca falla! ¡Por Aslan! ¡Y por Narnia! ¿Por qué o a las personas obesas siempre nos pegan con una canoa? ¡Un contratiempo! ¡Nada de qué preocuparse! Porque yo siempre voy a poder seguir utilizando mi... ¡Repito! Soy el hombre de helado. ¡Hola, mi princesa! ¡Hola, mi bestia! Ella le dijo, ¿cómo es posible este suceso? Y ella me dijo, ¿cómo es que te traes carapelas de bubbo? ¡Ay, no estoy ni un lloradito! El pejito, el pejito, todo lo que me diga es para tu abuelito. ¡Mariné! ¡Estás hablando con el que nos va a sacar el pobre! ¡Hola, sueldita! ¡Adiós, Mariné! ¡Hola, Lisiada! ¡Hola, papá! ¿Qué andan haciendo? ¡Panqueques, Edrien! ¡Panqueques! ¿Es que acaso no sabes qué es lo único que sé hacer? ¡Hola, monarca K! ¿Acaso eres una mariposa? ¡Porque ahora quedas atrapada! ¿Qué es esto? ¿Cómo han podido capturarme así? ¡Kalki, ábreme un! ¿Qué parte de te voy a meter un cataclismo si te mueves? ¿No has entendido, monarca K? Parásitos, los extrañé tanto. ¡Me sufrimos tanto con ese monarca K, mariquita! ¡Nos enseñó a dos tiesas, a su mujer y a otra tiesa! Ya, ya, mis pequeños parásitos. Les prometo que esta vez van a volver a casa conmigo y que ese monarca K no los va enjaular porque se me va a escapar. No, te creo nada, igual confiaremos en ti porque crees lo peor que puede pasar. ¡Detente ahí, bola de cebo ceboso! En tu retaguardia, ten cuidado de canoas voladoras. Oye, tú, el que está a punto de detener un coma diabético, mírame, ¿alguna vez has visto como un gatito se quita un dedo? ¡Oh, ya! ¡Mírenme, mírenme, mírenme! ¡Esto es imposible! ¡Una vez más! ¡Uah! ¡No, me estoy muriendo! Ya no infectarás a más nadie, pequeña e insidiosa. ¡Yo soy la cura de la conocida! ¡Ahora quedas atrapada! ¡La mariquita, puedes repararlo! ¡Qué bien, qué bien! ¡Ya todo está bien! ¡Es hora ya de festejar! ¡Qué bien que todo se resolvió! Por cierto, ¿cómo va eso de que tienes novia? Yo siempre leí que eras gay. ¿Ah? Es que tú sabes que en esta casa las paredes son de papel y tú venías con tu amigo, el prieto ese, se encerraban en tu cuarto, habían sonido raro. ¡Yo pensaba! Es más, yo te había comprado boletos de avión para que te fueras largando de París por marica. Oiga, no me esté tratando al niño. Ah, sí, hoy amo al bienestar familiar por mal padre. ¡Cállate tú, asistente barata! Yo soy su patra y yo le voy a ordenar que hacerle guste o no. Pues no soy marica y es para que cancelaras esos boletos, ¿sabes qué? ¡Se me quitó el hambre! No, mejor sí como algo, porque sí tengo hambre. Nos vemos, Natalie, me voy caminando porque a mí sí me funcionan las piernas. Ahora presta atención, monarca, porque estoy a punto de explicarte todo mi increíble plan que hice yo solita para capturarte a ti. ¿Y por qué mejor no me quitas los Miracolas? ¡Chu, chu, 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 calladito te ves más bonito, monarca. Acá déjala que explique para que tú te puedas escapar con los Miracolas, porque si no, no tendremos temporada 5. Como te decía antes de que salieras con tu estupidez de que te quitara los Miracolas primero, lo que pasó fue que yo le dije a ese loquito de la pista de hielo que si te veía por allá, te tomara una foto y la subiera. Así yo sería notificada de que tú estabas en la pista de hielo. Sabría que después de la pista de hielo vendrías al museo. Así que fui por la gatúbela, le dije que nos hiciéramos pasar por estatuas y listo, te capturamos, maripo tonto. Entiendo, pues me rindo, ¿ya me quitas los Miracolas? ¡Que la dejes hablar, te digo! Es imposible ganarle a esa tipa, no importa lo que intente, siempre está su amuleto encantado para hacerla ganar. Pues tal vez no tengas que apuntar a ganarle a ella, sino más bien a su amuleto. Es que no lo entiendes, lisiada, eso ya lo intenté. Oh no, este gatito está perdido, tiraré ojos de vidrio para encontrar el camino a casa. ¡Ati vemos esta bondad! Esto tiene forma como de deal, mejor no digo la palabra porque me desmonetizan la parodia, pero ya sé qué puedo hacer con esto. Oye tú, te invito a mi casa a ver Netflix. ¡Oh no, no tengo! ¡Ja! ¡Repito! Oh no, este gatito está perdido, tiraré ojos de vidrio para encontrar el camino a casa. ¡Interviene con su amuleto! ¡Ati vemos esta bondad! ¡Ya no podrás hacer nada, mariquita! ¿A que no? Tiki, mariquita el closet. Cómete esto, pero ya. ¡Marinés, es un pedazo de tierra! ¡Que te lo comas, te dije! ¿Y ahora? ¡Tiki, es marícame! ¡Ati vemos esta bondad! ¡Se hizo hetero y volvió a convertirse en una mariquita en nuestra cara! ¡Porque siempre va un paso frente a mí! ¿Cómo es posible que todo este tiempo mi papá pensó que era gay? En su defensa sí eres bien afeminado. ¿Cómo te cuidas esas uñas para que no se rompan y se mantengan largas? Eso no tiene nada que ver con que te gusten los hombres. ¿Pero y la vez que fuiste al barco de Luca y se oía como si estuvieran haciendo espadazos? Oh, cierto, sí, ese día fue tan rico, pero eso tampoco tiene nada que ver. Aquí quien no tiene que ver es la mamá de Cagafrita, porque yo creo que eso que acabo de mencionar sí tiene que ver con que tu papá trillera eso. Ahora yo, la fantástica mariquita, voy a quitarte todos los miracolas. Pero si ya pudiste haberme los quitados hace como media hora. ¡Cállate tú, ella te los quita cuando se le dé la gana y sabes, no voy a extrañar ese olor estiocor de mariposa ni tampoco a tu esposa tiesa! Ahora me voy a acercar cuidadosamente a ti y te voy a quitar los miracolas. Voy a intentar quitarte el de la mariposa, no el de la gafa que te permite escapar, ¿ok? Así que no te muevas o el gatúbela te mete su cataclismo. Ah, me va a meter un cataclismo y cómo sabes que no me va a gustar si no lo he probado. No, yo estoy seguro que no te va a gustar porque el otro día probé mi propio cataclismo y estaba demasiado salado. Ahora no te muevas, te voy a quitar tu miracola de la mariposa para saber tú quién eres después de tres horas de estar explicándote al fin. ¡Jamás, mejor tráeme ese cataclismo por acá! No, no, él se metió mi cataclismo sin mi consentimiento. Otra vez gano yo, mariquita. Abriéndome el agujero. ¡Ayúdenme! ¡Esto no me quiere dejar ir! Desde este ángulo se me ven severas pompis en esa estatua. Ah, y también perdí todas mis miracolas de nuevo. Entre más avanzan las temporadas, más tonta me vuelvo. Él se metió mi cataclismo sin mi permiso, él se metió mi cataclismo, puede quedar embarazado o peor, le puede dar alguna enfermedad terminal. Mariquita, dime que por favor puedes arreglar esto. Quisiera arreglarlo, en serio, pero ese monarca acá se robó mi amuleto encantado. Y sin él sabes muy bien de que no puedo reparar nada, así que no puedo hacer nada por él. Oh, ¿cómo le pude hacer eso a mi propio padre? Yo pienso que a este paso voy a terminar desvivido y tieso como mi mujer, porque cada vez que utilizo, repito, la enfermedad venería que me pasó el gato vuela por su cataclismo, se expande y se expande más. Además, mi corazón cada que palpita siento como si me apuñalaran diez mil dagas. Óigame, eso no suena nada bien aparte, yo tenía un primo que tenía un amigo que le dio eso y lo enterramos hace una semana por eso. No me digas en serio, pues obviamente ya sé que esto me está desviviendo. Ay, tose para otro lado, perra suciada, y por si de que me molesta mucho esa voz que tienes ahora. Además, creo que voy a tener que parar con mis planes siniestros, porque que tal y me desviva, y no... Oh sí, claro, cuando su mujer se desvivió, él siguió con esto, y cuando yo quedé lisiada también, pero a él le empieza a dar vitíligo en reversa y ya dice que es suficiente porque él sí importa y nosotras. No, pues come muchísima miércoles, vas a seguir con esto, porque tienes que arreglar todo este problema, quieras o no señor, me gusta vestirme como el man de KFC. Uff, está bien, está bien, igual se te olvidó mencionar que también dejamos por accidente mudo al guardaespalda, pero bueno, será seguir con esto. Mi princeso, aquí, mi princeso, soy Mariné, aquí. Hola, ¿cómo has estado? Te traje esto. Gracias Mariné, ¿cómo puedo agradecerte? Pues tal vez con un besito. Oigan ustedes, par de tórtelos, se van a besar, sí o no, empiezan a desesperarme. Eh, hola Rotita, ¿por qué tanto interés en que nos besemos? Ay, hola María Antoneta, hola Etlian Banana, ¿cómo que cuál es el interés por que se besen? Si yo voy esperando desde la temporada 1, que se besen de verdad, no un beso que sea de mentira, no un beso que olvide, no un beso que sea por un hechizo, por una poción, en un recuerdo, en un sueño, nada de esa verga. Quiero que se besen ustedes ahora mismo. Bueno, al público lo que pida, ¿besitos Mariné? Si al público lo que pida, si te pido un cabrón, ¿me lo das? Te lo doy Mariné, sabes que quiero darte muchas cosas. ¿En serio? A ver, dame. No, tú dame. No, no, tú sí, ven, dame. No, no, por favor, dame por atrás. ¿Qué, qué? ¿Entendí malo? ¿Dijiste por atrás? Ay, unos besitos, no, otra cosa, no soy gay. Ay, como le hacen larga, me van a terminar matando ustedes primeros antes de que me mate el canso. Miren, pero si ya llegó mi pareja de perdedores favorita. Mira, Tloy, hoy me llegó el periodo y no estoy para estar aguantando tus miércoles, así que, como una amiga me dijo una vez, lo único que se necesita para que el mal no triunfe es que las personas buenas no hagan nada, pues ni cuca. Claro que voy a hacer algo, te voy a partir toda la cara en la salida si sigues tratándome así. Tócame un cabello y me encargo que mi papi te mande a la luna. Esta vez sí me ganaste, Tloy, igual que las otras veces, pero verás que un día de estos sí te voy a partir toda la cara.